Hola que tal, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos sean todos a una nueva emisión más de su noticiero 3033.tv. Mi nombre es Abdiel Vega y a nombre de mi compañera Jennifer Valencia les envío un cordial saludo. Iniciamos con las noticias del día de hoy, 6 de diciembre del 2011. Aníbal Santa Ana, regidor del PAN en Ensenada, comentó que es de preocuparse del pago de más de 100 millones de pesos por sueldos caídos a más de 157 trabajadores burócratas. Es una información que el día de ayer se dio a conocer en medios de comunicación y es la manera en cómo también nosotros los enteramos. La verdad que es de preocuparse. De por sí el gobierno municipal trae un déficit normal, así en un año de más de 35 millones de pesos. Entonces imagínate agregarle 100 millones de pesos más por compromisos de asuntos de reinstalación de empleados. La verdad que es una situación que le va a afectar bastante al municipio en sus finanzas. Aquí en este caso, la verdad que ahí el municipio tiene que presupuestar esta cantidad porque es una resolución judicial. No tengo la información como para decirte en qué momento se tiene que cubrir o si el mismo gobierno municipal a través de su dirección jurídica tiene la posibilidad de poder seguir defendiendo estos casos. Bueno, y hablar de ley de ingresos es una cosa. Ahorita quiero decirte que en esta semana, más tarde del día 10 de diciembre, tenemos que aprobar lo que es el presupuesto de egresos, que es donde se tiene que contemplar el pago de liquidaciones o de resoluciones judiciales con respecto a estos asuntos laborales. Y bien, en otro orden, la regidora del PAN, María del Carmen Íñeguez Casanova, rindió su primer informe de actividades 2011. Sí, un año precisamente acudimos, bueno, al día de ayer presenté el informe anual de actividades y comentarles que a nosotros como regidores no nos obliga algo oficial, legal, verdad, no viene que estemos dando un informe anual, sin embargo, bueno, queremos ser muy transparentes, lo que sí nos obliga cada tres meses a rendir un informe como coordinadora de la Comisión de Equidad y Género dentro de las sesiones de cabildo. Y comentarles, verdad, comentarles a todo el teleauditorio que principalmente nosotros como regidores, yo resumiría en tres vertientes el quehacer de nosotros, que viene siendo legislar, subiendo puntos de acuerdo y exhortos, verdad, para que se cumplimenten las sesiones de cabildo, precisamente, comentarte, para que ahí tener voz y voto en las sesiones de cabildo, presentar iniciativas precisamente para proponer las medidas que consideren necesarias para el mejor ejercicio de gobierno y la buena marcha de la administración municipal, observar y cumplir los acuerdos que apruebe el ayuntamiento, asistir puntualmente a todas las reuniones, promover la participación ciudadana y en los programas. Yo resumiría, comentaba, en legislar, gestionar y crear políticas públicas, precisamente, o programas en beneficio de los ciudadanos y en ese sentido, pues, comentar mi informe lo hace en estas tres principales vertientes, ¿no? Y en otro orden de información recibe a la Secretaría de Protección al Ambiente, Estudio Técnico Justificado Ambiental por parte de Proesteros, quienes buscan protección estatal a la lagunita. Se tiene que presentar un estudio previo justificativo y que en este caso, Laura Martínez, junto con otras personas de la mesa técnica que se conformó precisamente para este objetivo, el día de hoy nos hará entera de este estudio y que, bueno, ahora ya la Secretaría lo estaremos revisando y posteriormente, siguiendo con lo que marca la ley, se tendrá que hacer una consulta pública y así hasta buscar que el Estado declare a la lagunita como un área natural de carácter estatal. Es muy importante, como ustedes saben, la lagunita, bueno, pues, es uno de los humedales más importantes del municipio de Ensenada y que en torno a ese tema y por el conocimiento de que esa área debe, reúne las características primeramente para conservar el ecosistema y este, pues, es que hemos estado trabajando diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno, las organizaciones civiles muy importantes que tienen, pues, años trabajando con esto y, como ustedes recordarán, desde el 85, más o menos, se ha empezado a buscar de una u otra forma que esa área, esa humedad, se conserve, se proteja, incluso, pues, se restaure de alguna manera, ¿no? Y bien, pasamos a un breve corte comercial. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Y bien, siguiendo con este mismo orden de ideas, Ruth Rosas Gómez, miembro de Haciendo lo Necesario Asociación Civil, comentó de la importancia de que se decrete zona protegida el humedal de la lagunita. Sí, mira, es importante porque sería un ejemplo de participación ciudadana para el respeto y la conservación de las áreas naturales dentro de lo que es la zona urbana del Senado, ya que, como ustedes observan, tenemos diferentes áreas, como la playa, como las cuencas, como los arroyos, que realmente están desprotegidos. En este caso, la lagunita representa, ahora sí, que un singular humedal de lo que fue en el anterior, cuando los años de inicio de Ensenada, por los escurrimientos que se dan de manera natural, teníamos diversas lagunitas dentro de Ensenada, que son escurrimientos de Aguaduz. Entonces, ahora la lagunita representa un relicito, un único ecosistema que nos viene a recordar nuestros antepasados, es decir, cómo fue que estuvimos perdiendo a lo largo del tiempo esas zonas tan importantes. Ahora la lagunita representa un espacio tanto importante socialmente, porque la sociedad, que tenga ese espacio, que bajo un proyecto de recuperación y de educativo y de conservación. Entonces, sería algo importante para la sociedad en Senado. Y en información de carácter nacional, Calderón destaca respeto a la democracia en 2012. Los presidentes Felipe Calderón de México y Leonel Fernández de República Dominicana dialogaron sobre los comicios a celebrarse en ambos países en 2012 y destacaron la necesidad de respetar valores democráticos en estos procesos. Como resultado del intercambio de opiniones sobre los procesos políticos internos que tendrán lugar en sus respectivos países en 2012, ambos mandatarios destacaron la importancia del respeto de los valores democráticos y el fortalecimiento de las instituciones, señalaron en la declaración conjunta emitida esta tarde. Fernández realiza una visita de Estado a México. Al reconocer que la violencia es uno de los fenómenos que más afecta a las sociedades del mundo, reafirmaron su compromiso de colaborar más estrechamente en la promoción de una cultura con principios y valores humanos, éticos y cívicos. El respeto a la diversidad cultural, a los derechos humanos, la tolerancia y la cooperación para la paz, señaló el comunicado. Los presidentes almorzaron esta tarde en el castillo de Chapultepec. Calderón resaltó la cualidad de Fernández como un hombre culto. Con información de lo universal para 3033.tv Tiene información internacional, exigen en Colombia libertad de todos los rehenes cautivos por parte de las FARC. Los miles de colombianos con camisetas blancas y banderas que marchan hoy por todo el país en contra del secuestro y la violencia unieron sus voces por la libertad de todos los rehenes cautivos con gritos simbólicos que se escucharon al mediodía en todas las plazas. Unirnos en una sola voz es el punto central, dijo Efer Gelber Rodríguez, del grupo organizador Colombia Soy Yo, al explicar que el eje de la jornada es una exigencia de la libertad inmediata de todos los secuestrados y desaparecidos. Ese grito por la libertad, escuchado en todas las plazas en las que convergieron las marchas de cada ciudad y municipio de Colombia, suyó con más fuerza en la de Bolívar en Bogotá, la que registró mayor afluencia y reunió además a los familiares de los secuestrados. En ese sitio esperaron desde primera hora de la mañana los familiares adscritos a la Asociación Colombia de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública retenidos y liberados por grupos guerrilleros, encabezados por su líder Marleni Orjuela. Estamos diciendo no al rescate a sangre y fuego, por la vida, la liberación de los secuestrados y la paz en Colombia, dijo Orjuela, AF. Mensaje que respaldó Patricia Trujillo Solarte, hermana del subintendiente de la policía Jorge Trujillo Solarte, secuestrado por la guerrilla de las FARC en julio de 1999. La hermana de la policía le pidió además a la guerrilla la liberación de todos los secuestrados pero sanos y salvos y no en bolsas. Con información de Milenio para 3033.tv Y bien, esto fue la información del día de hoy, muchísimas gracias por habernos sintonizado una vez más en su noticiero 3033.tv. Se despide su servidor Sabtil Vega. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!